El tercer pilar de los pilares del Islam es entregar el zakah. ¿Por qué dijo el profeta entregar el zakah y no dejó simplemente el zakah? Porque este zakah, para entregarlo, debe ser tomado de ciertos elementos y no todo tipo de riqueza. En un porcentaje en concreto. En un tiempo en concreto, cada año lunar. Y este zakah debe ser entregado a ocho tipos de personas en concreto. O sea que no se lo podemos conceder a cualquiera. El zakah es de dos tipos, el obligatorio y el aconsejable. El obligatorio es de dos tipos. El zakah del cuerpo es el zakah que debemos entregar antes de la oración del Eid al-Fitr, o sea, final del Ramadán. El segundo tipo es el zakah sobre la riqueza, y es de cuatro tipos. El zakah de el oro, la plata y el dinero en general. El segundo tipo trata de lo que es los rebaños. De lo que es el rebaño ovino, el vacuno y lo que son los camellos también. Siempre y cuando este rebaño haya tomado su alimento del pastoreo, o sea, natural, y no haya tenido que su dueño comprar el alimento la mayoría del año. El tercer tipo es el zakah es el zakah y el zakah es el zakah. Y el tercer tipo es aquello que surge de la tierra. por ejemplo como es el trigo cuando llegue el año el tiempo establecido debe ser entregado una parte de él en Zakat y el cuarto tipo se refiere a lo que es los negocios en general este es el tercer pilar del islam y el no sabe más